Que hubo parceros, patas, panas, llaves, buones, pibes, como se le diga a los amigos en cualquier país de Latinoamérica. Hace poco en un comentario alguien escribió que estaba cansado de nuestras elecciones Colombia porque no ganaban nunca nada. Que solo eran animadoras, pero que no ganaban. Entonces me quedé pensando, ¿será que en verdad no hemos ganado nada? Ningún suramericano, por lo menos mundiales, claramente ninguno. Es más, solo hemos llegado a una final, que fue la feminidad del 2017, al resto no. Lo mejor que hemos hecho con los hombres ha sido como cuartos puestos o algo así, semifinales. No tengo el dato. Pero en Sudamérica dije, ¿será que en verdad no hemos ganado suramericanos, no hemos ganado sub-17, sub-20, Copas Américas? Entonces hoy vamos a charlar tanto de la selección femenina como de la masculina, que hemos ganado. Y si realmente somos tan malos, como decía esta persona en uno de los comentarios. Entonces, comencemos. Hice una búsqueda solo de sub-17, suramericanos sub-17, suramericanos sub-20 y Copas Américas. Mundiales, pues ya les hice resumen antes. Voy a empezar con las mujeres y termino con los hombres. Entonces, en las mujeres, en el sub-17, los suramericanos sub-17, han habido ocho ediciones. Desde el 2008 se comenzó a jugar este torneo. Hemos llegado a cinco finales del sub-17 y hemos sido campeones solo en una ocasión, que fue la primera vez. Bueno, hablo finales, porque tengan en cuenta esto, la mayoría son hexagonales finales y, pues, en la tarde, digamos, de segundas. Entonces, cuando hablo de finales, es que hemos quedado entre las dos primeras, pero no campeones. Entonces, hemos llegado cinco veces a la final y hemos sido campeonas una vez que fue en el 2008. Esta selección femenina, que fue campeona del sub-americano sub-17 del 2008, tenía nombres como Yorele Oricón, Natalia Gaitán, Tatiana Ariza, Marcela Cosme, Ingrid Vidal, Jessica Paula Sánchez. Y la única que se mantiene en la selección Colombia de mayores en la actualidad es Liana Salazar. O sea que lleva jugando con la selección por lo menos 15 o 16 años de Liana Salazar. De estas jugadoras, pues, a todas las recordamos, todas fueron importantes en la Copa América del 2010, en la Copa América del 2014, en la Copa América del 2018. Y, especialmente, Yorele Oricón, que tuvo dos finales, dos segundos puestos de Copa América y un cuarto puesto de Copa América. Entonces, después del 2018 fue borrada de la selección porque la vetaron. Ya saben esa historia muchos de ustedes, los que no, busquen qué pasó con Yorele Oricón y por qué la vetaron de la selección colombiana del grupo de mayores. Y, de resto, las otras jugadoras aún juegan. Juegan en el fútbol colombiano. Tatiana Ariza juega en Millonarios, Marta Legaita juega en América, Marcela Cosme juega en el Cortulao, un equipo amateur, algo así. Y, bueno, Yorele Oricón, que todavía juega en Millonarios. Y ahorita en la selección colombiana estuvo jugando mis dos amistosos. Con esas finales y con ese título, en el palmarés del Sudamericano Sub-17, estamos ubicadas en el tercer puesto. Detrás de Brasil, que ha sido cinco veces campeona, Venezuela dos veces campeona y nosotras una vez. En Sudamericano Sub-20 se han hecho diez sudamericanos. Como les dije, todos los han ganado Brasil. Ha ganado nueve y uno fue cancelado por el COVID. Se jugó la primera ronda, como se les conté en un video anterior, se los voy a dejar aquí en la tarjeta. Ya la segunda ronda no se jugó. Pero el resto, todos los han ganado Brasil. Hemos llegado dos veces a la final y en el palmarés de este estamos de cuartas, debajo de Brasil, que lleva a los nueve de nueve. Paraguay, que ha sido tres veces subcampeona, Argentina ha sido tres veces subcampeona y seguimos nosotros dos veces subcampeonas. Y cabe aclarar, en el Sudamericano Sub-17, que se me ha olvidado, las únicas que han sido campeonas han sido Brasil, Colombia y Venezuela. O sea, las otras siete selecciones, incluida Argentina, incluida Uruguay, con su historia, no han podido quedar campeonas. Solo Colombia y Venezuela, aparte de Brasil. Y en cuanto a la Copa América, han habido nueve ediciones, hemos llegado a tres finales y tampoco hemos podido quedar campeonas de la Copa América. De esta Copa América, la inauguración se hizo en el 91. En el palmarés somos terceras detrás de Brasil, que tiene ocho títulos. Argentina tiene un título y nosotros tenemos tres subcampeonantes. También, como se pueden dar cuenta, de las diez elecciones, solo Argentina y Brasil han quedado campeonas. El resto, ninguna ha quedado campeonas. Y a finales solo han llegado Argentina y Brasil, Colombia y Chile. Las otras seis selecciones de la Copa América no han llegado ni siquiera a una final. Y ahí está Uruguay y Paraguay, que son potencias en el fútbol femenino. Tampoco han podido, incluso Venezuela, que también es potencia en el fútbol femenino. Incluso con la selección femenina, no estamos tan mal. Solo tenemos un título de la selección sub-17. Recuerden que estos torneos llevan, uno lleva 16 años, el otro lleva 20. Y pues la Copa América es la más antigua y lleva 33. Entonces, digamos que son nuevos a comparación del fútbol masculino. Claramente no somos aún potencia en la Conebol, como lo es Brasil, porque en este momento no tienen rival. Las únicas que le hacemos peso somos las colombianas del resto, no más. Pero tampoco somos las más malas, porque como se pudieron dar cuenta, hay selecciones que ni a finales han llegado. Nosotras somos de las pocas que hemos llegado a finales a disputarle a Brasil de tú a tú. Tanto en el sub-17, el sub-20 y la Copa América. De resto hay otras muchas que ni siquiera entre las, ni siquiera finalistas o ni siquiera entre las cuatro últimas, ni siquiera semifinalistas. Así que en fútbol femenino no somos potencia, pero tampoco somos las más malas. Y si nos dice, sigamos jugando como estamos jugando, podemos estar siendo la otra potencia detrás de Brasil muy pronto. En cuanto al fútbol masculino, en el sub-17 han habido 19 ediciones desde 1985. Ahí, suramericano sub-17. Hemos llegado a dos finales y hemos ganado una en 1993. En ese palmarés somos terceros detrás de Argentina. Y Brasil, como siempre, Brasil ha ganado 13 veces el sub-americano sub-17. Argentina 4. Nosotros, como les dije, una vez en 1993. Y Bolivia ha ganado una vez. De resto, las otras seis selecciones nunca han ganado un sub-americano sub-17. Entonces, en esta tampoco somos tan malos. Ese único sub-americano sub-17 que ganamos en 1993, yo lo viví siendo muy niño y recuerdo dos nombres que después fueron figuras. Uno fue Ricardo Siciliano, que fue el mejor jugador de ese sub-americano sub-17. Y el otro fue Jorge Bolanos. Siciliano nunca se pudo consolidar como un gran jugador. Siempre fue un buen jugador acá en el fútbol colombiano, pero nunca salió. Solo fue a Perú, como en el 2012, 2013, y no más. Lamentablemente, Siciliano murió a causa de la pandemia en el 2020. Entonces, a sus 43 años, después, la tristeza que se haya ido. A sus 43 años, Semansi jugó en Italia casi toda su carrera y se mantuvo. Entonces, fue un buen volante. Tenía magia, jugó en el Junior y después el resto allá en Italia. El sub-americano sub-20 sí es viejísimo. Se inauguró en 1954. Han habido 30 ediciones. Y de este es el que más títulos tenemos. Tenemos tres títulos del sub-americano sub-20. Hemos llegado a cinco finales en el palmarés. Somos los cuartos detrás de Brasil, que lleva 12 títulos. Uruguay lleva 8, Argentina 5 y nosotros 3. Paraguay y Ecuador tienen de un título. O sea que Chile, Venezuela, Perú y Bolivia nunca han sido campeones de un sub-americano sub-20. Los tres títulos que ganamos fueron en 1987, en el 2005 y en el 2013. Y tengo algunos nombres para los que de verdad conocen de fútbol. Van a recordar esto con mucho cariño. En el 87 estuvieron en esa selección jugadores como JJ Treyes, Wilmer Cabrera, Eduardo Niño, Miguel Elniche Guerrero y Wilson Pérez. De todos estos, todos jugaron en la selección que clasificó al Mundial del 90. Algunos fueron al Mundial, otros jugaron en esa Copa América del 93. O sea, y bueno, y todos fueron grandes figuras de nuestra selección Colombia. En el 2005, pues, mi hermano, en el 2005 sí es la mejor selección Colombia que ha existido en la historia hasta el momento. Esa selección de su 20 de 2005 quedó campeona acá en Colombia. Recuerdo haber visto ese subamericano complético. Y les voy a mencionar algunos, bueno, algunos de todos los que jugaron en esa selección. Que después, esa fue la base de la selección Colombia que ha hecho el mejor Mundial de Mayores hasta la historia. Que fue el 2014 en Brasil. Mira, estaba David Ospina, tenía 15 añitos. Estaba Cristian Zapata, tenía 17 añitos. Carlos Valdés, tenía 18. Casierra. Casierra nunca fue figura de la selección Colombia de mayores. Pero era un excelente jugador. Si alguien recuerda a Casierra aquí, déjenme en los comentarios. Era un lateral izquierdo poderosísimo. Abelito Aguilar. Freddy Walín, que fue una gran figura también en Europa. Había otro mal, que me parecía que jugaba una chimba que se llamaba Juan Carlos Toja. Y nunca fue exitoso tampoco. O sea, retiro es más súper joven a los 28 años en la MLS, en el New England Revolution, creo. Yo le seguía harto la pista al man. Pensé que iba a ser un súper jugador. Y no. Se hizo severo suramericano sub-20 y se perdió. Sebastián Hernández, que aún juega. Juega en el Huila. Camilo Zúñiga, también titular de la selección Colombia del 2014. Entonces, Marrugo fue otro de esos grandes jugadores que nos decía, va a ser un súper jugador. Y también quedó en promesa. Nunca se consolidó en el exterior, en un buen equipo, en Europa o algo así. Nada. Pero tenía una magia severa, Marrugo. Rodal llega, que en esa época dijo jugar al Quindío. Y dijo que la única diferencia entre Messi y él era que Messi jugaba en Barcelona y en el Quindío. Se hizo 11 goles en el centro suramericano. Y Messi hizo como 5. Entonces, él iba a ser nuestro Messi colombiano. Y también, ahorita actualmente juega en el Santa Fe. Y bueno, es un buen jugador, pero nunca fue el top que se esperaba. Nuestro tigre, Radamel Falcao García, el mejor delantero de todos los tiempos de nuestra selección. Estaba en esa selección y tenía 17 añitos. Dairo Moreno, goleador histórico del fútbol colombiano. Y Guason Retería, que también hizo parte de la selección colombiana de mayores. En ese orden de ideas, ese suramericano sub-20 se ganó. Con todos los méritos y con todos los pergaminos de una selección colombiana. Base para un mundial de 2014 espectacular, que todos recuerden. Y la última vez que quedamos campeones del suramericano sub-20 fue en 2013. Y hay algunos nombres que les voy a mencionar, los primeros tres. Que también se quedaron en la ilusión de ser figuras y se perdieron. O sea, después uno, oiga, ¿qué pasó con este man? ¿No les ha pasado que uno mira un suramericano sub-20, un suramericano sub-17? Y dice, uy, este man va a ser un monstruo. Y pasan los años y veis, ¿no? Que, pues vea, Cristian Bonilla, el arquero, en teoría iba a ser el reemplazo de Ospina. Y tenía sede de la proyección. Pues nunca jugó ni siquiera en la selección colombiana de mayores. Ni siquiera tuvo minutos. Las sub-17 y las sub-20 sí, pero las mayores, nunca. Felipe Aguilar, que era ceguero central de Nacional, que iba a ser también. Ahorita juega independiente de Argentina, pero nada raro. Y Sebastián Pérez, que estuvo en la alineatoria del 2018, que parecía que iba a ser titular indiscutido de la selección. Y, pues, hace rato que no viene. Ahorita juega en Portugal. Sigue jugando allá. Digamos que tiene un buen nivel, pero no le da para la selección. No volvió a ser al resto por aquí. Y los otros tres, sí, actualmente todavía juegan en la selección colombiana. Que son Juan Fernando Quintero, que juega en Racín. Miguel Ángel Borja, que juega en Riel. Y John Córdoba, que juega en el Krasnodar de Rusia. Entonces ellos tres aún se mantienen, digamos que, vigentes. Borja no puede llamar a la selección, pero pueda que venga o no venga. O sea, no está descartado totalmente. De orden de ideas, este es el torneo que más títulos nos ha dado, como les dije al principio. Y, digamos que el último que jugó, se jugó aquí en Colombia. Quedamos terceros y con eso clasificamos al mundial. Y, por último, nuestro trofeo, tal vez, nuestro título, tal vez más importante en el panorama futbolístico mundial. Ha sido la única Copa América de mayores que tenemos. Recuerden que la Copa América es de fútbol masculino. Es el torneo más antiguo de selecciones del planeta. Tiene 108 años. Nació en 1916. Se han jugado 47 ediciones. Y ahí hay una embarrada, porque nosotros hemos sido, de todas las 10 elecciones de la Conebol, somos la penúltima que menos ediciones ha participado. O sea, de las 47, solo hemos participado en 23. El único que ha participado menos que nosotros ha sido Venezuela, que ha participado en 19. De resto, todos ahí para arriba han participado en 45, 37, 40, 33. Porque está más cerca, pues, Ecuador, que participó en 29. Entonces, no sé por qué Colombia se demoró tanto en participar en la Copa América. Aún así, tenemos un título. Título que no tiene ni Ecuador ni Venezuela. De resto, todas las otras 8 elecciones hemos sido campeonas de la Copa América. En el Palmarés, en esta sí estamos mal. Estamos de séptimos, porque Argentina ha ganado 15 con Uruguay. Son los que más han ganado. Brasil ha ganado 9. Este es el único torneo de todos en que Brasil no es el mejor. El cuarto en el Palmarés es Paraguay, que ha ganado 2. Chile, que no había ganado nada en 100 años. Y en 2 ganó 2 de un solo trama, a casa. Los peruanos ganan 2. Una en el 31, otra en el 75. Nosotros, que ganamos la del 2001. Y los bolivianos, cuando eran buenos para el 1973, que también ganaron. De esta Copa América, ustedes también recordarán nombres que hasta hace poco jugaron en la selección. Hace unos que 5, bueno, hasta 2014. Uy, no, ya hace como 10 años. Pero que también fueron históricos e importantes en nuestro fútbol colombiano. Y que, digamos que aparte de esta Copa América, lamentablemente no pudieron jugar mundiales. Ni en el 2002, ni en el 2006, ni en el 2010. Fue una generación que se quedó solo con la Copa América y ni siquiera en la clasificación mundial. Bueno, de aquí hay nombres como Oscar Córdoba, que es uno de nuestros grandes referentes en el arco a nivel mundial. Miguelito Calero, que en paz descanse. Iván Ramiro Córdoba, nuestro eterno capital, que hizo el gol para ser campeón de nuestra única Copa América. Mario Alberto Yepes, que se retiró en el 2014 con la selección Colombia. Esta selección Colombia, que hizo su mejor mundial. Iván López fue el que centró el balón. Nadie se acuerda de ese manito. Pero Iván López fue el que centró el tiro libre. Qué cabezo de don Ramiro Córdoba y nos hizo quedar campeones. Fabián Vargas, que todos lo recuerdan. David Ferreira, en la cedro, volante también. Tampoco fue grande. Giovanni Arantes también, en la cedro, jugador y tampoco fue grande. Juan Carlos Ramírez, que actualmente hace parte del cuerpo técnico de una selección colombiana. No recuerdo si la sub-17 o la sub-20 de Colombia. Totono Grisales, que no recuerdo a Totono Grisales celebrando, quitándole un casco a un policía y poniéndose la Copa América. Fue una chima. Un chiste, pero fue una chima. Gerardo Bedoya, el jugador que más roja tiene en la historia del fútbol. El antirécord Bedoya. Mao Molina. Mao Molina era otro jugador saso que tampoco fue exitoso. Pero algo así como un Giovanni Molina. Bueno, bueno, Giovanni Molina no está en esta selección. Víctor Gualistizá, que fue el goleador de esa edición de la Copa América. Y el Tigre Castillo, por decirles algunos. Pues puede que hay otros nombres, pero no. Francisco Maturana, técnico campeón de la Copa América del 2001. Que nos llevó a par mundiales también. Entonces le demos a Pacho Maturana también mucho fútbol en Colombia. En conclusión, en fútbol masculino sí somos mejores. Sí hemos ganado suramericanos tanto sub-17, sub-20 y Copas América. Tal, cinco títulos. Un sub-17, tres sub-20 y una Copa América. Esperemos que esta Copa América podamos volver a ganarla. Porque no nos quitamos de encima que fue una Copa América comprada. Que Argentina no quiso venir. Que Brasil vino con la suplencia. Que invitamos de última hora a Honduras. Que la Copa América. Yo le digo a la gente, peor hubiera sido que no le hubiéramos ganado. Donde hubiera sido así de fácil, como se mostró. Y no le hubiéramos ganado, hubiera sido peor. O sea, así como cuando le digo a Samir que le ganamos a la peor Alemania de la historia. Peor era que no le hubiéramos ganado. Porque la peor Alemania de la historia no se hubiera ganado, hubiera sido peor. Esto mismo pienso con la Copa América. Para los que dicen que no tiene mérito, que es que era arreglada. Igual sería faltarle al respeto a las elecciones que vinieron. A la selección de México que hizo ceder a Copa América. Y nos hubo una final de tú a tú. A la selección de Honduras. A los brasileños que trajeron sus 23, si no estoy mal. O sea, a los otros que de verdad compitieron. Sería una falta de respeto decir. No, es que eran cualquier pintados en la pared. Tampoco. Creo que somos la única selección en quedar campeona sin recibir un gol y con el goleador en la selección también. Y entonces para responderle a nuestro amigo que hizo ese comentario que estaba cansado de vivir en un país donde solo somos animadores. No somos los mejores, pero no somos los peores. Y si vivieras en Chile, nunca hubieras llegado a una final de ningún suramericano en ninguna categoría. Si vivieras en Ecuador, no serías campeón de ninguna Copa América. Ni en Venezuela tampoco. Si vivieras nacido en Bolivia, la última vez que llegaste a una final fue hace como unos 60 años. Antes de que naciera mi mamá. Si hubieras nacido en Perú, la última vez que jugaste a una final fue también como en el 70. 75 la Copa América que nos ganaron. Entonces no estamos mal. Somos una selección que está entre las tres primeras porque como les dije, en todos los palmarés estamos de terceros, cuartos, terceros, cuartos, terceros, cuartos. Excepto la Copa América. Pero si ganamos esta, quedamos cuartos. Entonces hacemos parte en el histórico y en lo que dicen los fríos datos de las cuatro mejores selecciones en todos sus torneos de la Colmeor. Así que vamos a ratificarlo con un título en este sub-20 femenino y por qué no con un título en la Copa América en Estados Unidos en junio. No siendo más, gracias por verme, por escucharme. Espero les haya gustado y han recordado todos estos bonitos eventos del club colombiano. Y nos vemos en un próximo capítulo de Los Opticetanos.